La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. Su madre lo llamó, ¡monstruo! y Max le contestó, ¡te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para el mar y se fue navegando a través del día y de la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y sus dientes terribles. Hasta que Max dijo, ¡Quietos! 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 Y los amansó con el truco mágico. De mirar fijamente a los ojos amarillos de todos aquellos sin pestañear una sola vez y se asustaron y dijeron, ¡que era el más monstruo de todos! Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora dijo Max, ¡que empiece la fiesta de los monstruos! ¡Quietos! 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 Se acabó, dijo Max. Y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces desde otro lado del mundo nos envolvieron un olor de comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor no te vayas, te comemos, te queremos tanto, Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y buscaban sus lugares terribles. Pero Max subió a su barro particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año en canto y saliendo por las semanas atravesando el día. Hasta llegaron a la noche misma de su propia habitación donde Susana lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Fin.